hola gente como así doctor joe forever estamos acá en matchfield 3 seguimos en el dlc after match ahora en marcas monolith se llama así el mapa disculpen si lo estoy pronunciando mal resbala vídeo en este mapa no subí nunca así que carajo qué qué me estás trolleando juego cómo mierda de un enemigo al lado mío si recién empieza la partida loco media pila cualquier cosa no no la gran nota no con mira mira, 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 mira va a hacerme correr hay otro Rambo, modi, om No, no, estoy muy lejos Rambo, cambia de arma No me la caes, no me la caes Opa, a mí no caeré Ok, todas las banderas Uy, como me salvaste la vida, hermano Sos la leyenda, loco Sos un ídolo Sos el Cabral Ah, ya, flasheado Es Cabral, boludo, el soldado acá Espero que sepan quién es Cabral, ¿no? Porque es algo que también me ha olvidado Si, ¿quién es Cabral? Si sos de otro país No sos de Argentina, está bien Pero sí, sos de Argentina No los veo, no los veo, no los veo La puta madre, no los veo Mirá estos billetes Está mi squad De la combo de Play ¿Qué es esto? A-91 Ah, esta arma está muy zarpada No me acuerdo Doble kill Ok Sácate la linterna Juguemos limpio Sácate la linterna Champion Che, me gustó la primera jugada Esa la, la, con la No me acuerdo qué arma era Una de esas Mata a dinosaurios Vamos a E Infragandy por acá Epa, hay uno enfrente Granada en la puertita Granada en la puertita Granada en la puertita Uf, me salvaron Tengo otro cargo más La PP Bien ¿Qué es esto? Pero ajo Como vieron En la anterior Bueno, cuando tenía Está muy lejos Eh, le hice Kickmarker con la cosa esta Ah Vengo, atrás Uno Wow, wow, wow Lázar Hola Acá no se puede ir A ningún lado Qué bien que apunto Por favor Están tiroteando Corramos, corramos Raja y manegro Ah Subí, subí, subí Cúrate, curate, curate Cúrate, curate Recargame el arco Ok, vamos a D Ah, no Ya la agarran Ok, olí a Uepa Qué tiracho Me sentó de una manera Ey Ah, bueno Ah, bueno Pero el soldado ese Que yo maté recién Ya tiene que haber estado Baqueteado Porque de tan lejos Dudo que lo maté Pechazo Igualmente Muy bantero Déjalo a mi amigo Por favor Por favor que os tire una granada acá Porque sabe cómo volamos ¿No? Una Dos Bien, ganamos Y ganamos muy bien ¿Cómo que? Saqué 10 kills Al menos No, perdón 3 y 4 Estoy viendo cualquier cosa 3 y 4 Esto fue El nuevo carroñero La primera jugadita esa con la granada estuvo buena Así que Dejen el live favorito Si gustó gente Este fue el mapa Ya me olvidé el nombre del mapa Si me pasa en el mapa Pero Bueno Si gustó gente Dejen el live favorito Como les dije Un abrazo Nos vemos en la próxima Un saludo para Vicete Que está ahí Y hay otra gente Una ahí Mandinga 1, 3, 4, 5 Así que Nos vemos Chau